Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este video en el que vamos a jugar Emily Un juego que me recomendó Brian Y este video va a ser un poco diferente porque él me está ayudando Con sus cámaras y aparatos A jugar acá Y nada, vamos a jugar este juego Está todo el menú, está todo al mínimo porque no me anda así no Como que es muy... no sé Y vamos a empezar Se empieza por acá, ¿no? ¿Cómo? Ah, ok ¿Cómo entro? Está cerrado No puedo ni siquiera empezar el juego, estupendo Bien, Brian Qué juego de mierda que me va a pasar Supongo que tengo que agarrar Ahí Bien El menú está interactual con la E Ok, ¿ahora sí? Ah, tengo que pasar la tarjeta Te veo, hijo de puta Estás ahí Te vi, te vi, te vi ¿Cómo pasa la tarjeta? Con la E Pero por favor, ¿eh? Bien, en tu juego de mierda Es un... Dice... Fijate ahí En el botón Hazme un botón Derecho E Y EP RP Y una barra Se acaba de ir el payaso de... ¿Así? No, no me come No, no me come What the f... Ok ¿Susibilidad requerida? No entiendo nada Se acaba de apagar la luz encima Déjame la luz ¿Por qué me apagas la luz? 4 AM 6 AM Checkpoints Hay checkpoints Ni siquiera jugué nada Ah, déjame salir Déjame salir No puedo ni empezar el juego Es re triste Ahí Eso no... Sí, pero no me deja pasar la tarjeta que acabo de agarrar ¿En el inventario no te deja seleccionar? A ver, vamos a tocar todos los botones hasta que salga un inventario Porque... Mmm... Ah, pero ya tú, joder Vamos a jugar, Emilio En realidad me dijo otro juego Que todavía no salió RB ¿Qué es RB? Esto es como... No sé Un botón como de... Rick Acaba de apagar el que La, la... No sé, lo que tienes que apretar al mismo tiempo Rick Mouse R-O-E Interaction Así con la interactúo Bueno, gracias Pero no me dejás pasar ¿Por qué? Voy a prender fuego todo New game Acá Estupendo Bien Vamos dos minutos de esta mierda Ya vamos dos minutos de esto Más o menos Aparezco lo primero que veo Es una... Un bicho raro acá La damos una risa Ah, va Juegamos con la lócalada Listo Ganamos ¿Lo tengo una linterna? Se la acabo de agarrar Qué falso que es este juego Ya me está... Ese es igual al... Estupendo Eso es sleepy O sea, estoy cansado Dice el men Pero wey Dejá de patear cosas Dejá de patear cosas Si están O sea Luego es como una joda, ¿no? Una fiesta Todos los vasitos acá de... Me voy a volver locopateando cosas Ah, bien Puedo agarrar cosas Puedo agarrar una pizza ¿Me puedo agarrar la pizza? No Esto es muy... No se acordará... Fusión de cielo Necesito subir la escalera Para ir a la cama Sí, hombre Pero... Me da miedo de decir luz Ahí a la... Está mucho mejor No sé qué acabo de hacer Pero bueno Creo que corté la electricidad En toda la puta casa A ver ¿Eso qué es? Vamos a dejar esto aquí Vamos a salir más adelante seguramente Si hay que resolver puzzles Estamos hasta la verga Porque yo soy malísimo Resolviendo puzzles Me voy a volver, loco Brian Brian, me vas a matar con este juego En serio No puedo... Ni siquiera podía empezar la partida O sea, por favor Quiero una puta linterna, por favor La verdad No tengo linterna todavía ¿Estás ahí de...? ¿Esto dónde lo pongo? No... ¿Esto es un abre latas? A ver, lo voy a poner Vamos a abrir esta lata No, no me convences ¿Se me cayó? No Bueno Me meto acá sin... Sin... Sin nada Ahí a lo... A lo... ¿Subiré las escaleras? No veo un carajo No veo nada No veo nada No veo nada A ver si se ve bien No funciona ¿Por qué tengo tantos cuadros de mierda? Es bien Brian, tu juego me da mucho miedo En serio ¿Cuál es? ¿Esta es mi habitación? Decime que está en mi habitación Bien Bien, Maxi I need to go to bed Ya sé, man Ya sé que estás cansado Una katana, viste Yo no puedo defender acá Me acabo de cortar la cabeza Bien ¿Puedo correr? Sí, puedo correr Listo Necesito ir a la cama Supongo que esta no será mi pieza Esta es la cama, ¿no? Si esta es la cama Vamos a otro lado A ver No vamos a ningún lado Vamos a la cama Vamos a la cama Ah, mi cama Bien Voy a morir Me estoy disfrutando Se escuchan ruidos Las 3 AM Si, hombre Si les gusta este video Grabaremos más Va a venir Estupendo Porque hay una monica ¿Qué dijo? Dijo que tiene que ir a trabajar Algo así Hombre Podrías limpiar un poco tu casa ¿No? Se acaba de cerrar la puerta sola Podrías limpiar un poco tu casa Para venir un susto Y me voy a asustar Me voy a asustar mucho No lo había visto ¿Hay ni shower? Necesito bañarme Y después ir a la luz ¿Sabes? Me meto acá Bueno, hagamos de cuenta que me luché Lo estás disfrutando de Brian Lo estás disfrutando mucho Él está ahí detrás de las cámaras Me estoy bañando Y nada Vamos, Robbie Tú, tú Él me acompaña Él sufre conmigo ¿Qué nombre le pongo al robot? Díganme qué nombre Le pongo al robotcito Necesito Las llaves de mi auto El loco se va a trabajar a las 3 de la mañana ¿Quién se va a trabajar a las 3 de la mañana? No sé Él nomás Este no estaba acá antes Se abrió la puerta sola ¿Qué es este? Hola Señor Me asusta Hola No me asusta Bueno Qué bueno ¿Dónde están las llaves de mi auto? Dice el meni No sé, hombre Tal vez Si no Pertiera la Ese payaso se va a mover Yo lo sé Yo sé que ese payaso Se movió Se movió Se movió el payaso Dice mamá Bueno, vamos a continuar Hola amigos de YouTube Bienvenidos a la segunda parte del juego Porque la cámara de Brian Solo graba 10 minutos Vamos a resumir Donde lo dejamos Voy a grabar seguido Todo esto está grabando seguido Pero la cámara de Brian Solo solamente graba 10 minutos Entonces es como que Let her in En inglés ¿Qué significa esto? Ella No sé Yo solo quiero la llave Quiero la llave de mi auto Necesito las llaves de mi auto Nina Bien hecho, Brian Bien hecho Hola Me gustaría poder ver Me gustaría poder ver ¿Dónde está la llave de mi auto? Ya ¡Hombre! No sé ¿Vos sabés a pagar? No Es Jave Modeon No sé qué cosa Estoy siguiendo el ruido Pero no puedo A ver Vengo para atrás Camino para atrás porque Porque no veo nada Te juro Estoy dando una vuelta Y no veo nada Corre por tu vida Seguramente tengo que ir para allá Pero no veo nada Ahora está todo apagado Va a aparecer algo Yo sé que va a aparecer algo Va a pasar algo Ahí ¿Verdadera? ¿Dónde está la llave de mi auto? No sé dónde está la llave de tu auto No sé No sé dónde está la llave de mi auto Estarán en mi habitación, ¿no? Se escucha muy cerca ¿Dónde está la llave de mi auto? Se me hace pena No lo haga No lo haga, no No lo haga Hay una escalera arriba Ya sé que hay una escalera Hola Tima es que hay una escalera What the fuck El tiempo es la llave El tiempo es la llave El tiempo es la llave Dice Se acaba de apagar la luz de abajo Debería buscar alguna linterna Buscar a qué? Alguna linterna Alguna linterna, bueno Patazo de mierda El tiempo es la llave Dice Hice un ruidito de como Qué vergas ¿Me puedo mover? Sacar algo Agarré algo Se escucha un ruido raro Esto no se puede agarrar Abajo corriendo para abajo Total sin miedo Es un juego Es un juego No hay miedo aquí Yo se me hace Todos los lugares No se wey ¿Vos sabés dónde está la llave? Decímelo Porque No tengo idea Me parece que tengo que usar alguna linterna Ya sé Pero no Ni siquiera sé dónde estará linterna Tampoco ¿En mi habitación estarán? ¿Lo decís? ¿Dónde está? Acá ya no hay más nada No se escucha más nada Yo no he notado las luces de la casa Acá la cuenta de la luz Va a ser Dejen de apagarme las luces Por favor Gracias Les agradecería que no me apague las luces Yo voy a volver a la pieza Dejen de apagarme las luces Hola Este es el baño Este no Acá no era Bien Max Buenas Hola ¿Dónde está la llave de mí? ¡Quiero la llave de mi auto! ¿Se escuchó algún tipo? ¿Se escucha? Pero Yo soy la del 46 47 Hola ¿Alguien ahí? Me están mirando Vamos a ver Acabo de perder ¿O cómo va el tema? Hola ¿Sigo vivo? Vamos a suponer Vamos a suponer que perdí Y que empezó de nuevo Vamos a suponer que No me asustó tanto Porque se movió con la puerta Necesito Necesito ir a una ducha Y necesito ir a trabajar Estupendo Vamos a darle una puta ducha Y vamos a ir trabajando ¿Dónde pretendés que busque la linterna? ¿Querés jugar vos? También vamos de roles Yo voy atrás de la cámara Qué fácil estar atrás de la cámara No pagué la La Caja musical ¿Querés callarte? No sé ¿Por qué me pido mi escala? No entiendo nada Pero bueno Si supiera en inglés También sería Secret O Books No sé Pero por ese team No sé qué significa team Pero bueno Oh sí Que agarra un item ¿Me ves? Pero Pero Podría ponerlo Sí Sí Este es el susto Ya me lo comí antes A ver Vamos a buscar acá Vamos a revisar bien las habitaciones Acá hay una katana Pero no No hay Hay muchas latas Es como que hubo una joda O algo así No, no empieces No empieces, hombre Acá hay un cajón Un cajón Un cajón Un cajón Un cajón Un cajón es en mi habitación No me fijé Amigo 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 Ya Ya vamos Ahora sí Ahora cambia todo Esto lo cambia todo Tijeras Nada ¿Ahora acá? Este no No Ahora sí Ahora sí A ver ¿Por qué la luz está apagada? No No sabía que podía haber cajones O sea Sabía pero no me lo imaginaba Vamos, vamos, vamos Una llave Dale Me desespero Esto está hecho Esto está hecho Tengo linterna Ahí está Esto está ganado Esto está ganado ¿Me encontraste la llana? Sí Estaba en la mesita de luz No puedo abrir No puedo entrar ahora Hola Esto no se abre Ahora puedo ver más o menos por dónde voy No, no es otro lado Creo, yo no sé Hola Hola Ahora, esto es diferente No me usa nada Acá tampoco ¿Cuántos relojes tiene este hombre? Bastante Bastante además No te apagues Ah, pensé que los apagaba Ok, cart requerida Una tarjeta, llave Una tarjeta Es una tarjeta lo que le cito aquí Y aquí Y aquí Ok, ahora todo tiene sentido Ahora todo tiene sentido Esto está hecho Esto está ganado Ya no me da miedo ese ruido No entiendo nada Pará, estoy tocando todos los botones Muy mal Una tarjeta requiero Una tarjeta, llave Momento, si yo voy con la luz apagada No, no se va a abrir igual No se va a abrir Mi carcase Él está buscando las llaves del auto Pero para abrir la puerta esa La puerta del fondo Requiere una tarjeta No me da miedo Voy con la luz apagada Me vale madres Ok, ¿no? ¿Se abrió? No, no se abrió Si voy así, ¿qué pasa? ¿Se voy con la luz apagada? No está apagada Apaguen, apaguen las luces Apaguen las luces No me molesta Apaguen las luces Por favor Necesito No apagues la luz Por favor, Maxi Necesito Voy a hacer así Voy a ver un bicho Y me voy a asustar mucho A ver Esta ya no se abre Por alguna razón Que desconozco Esa puerta ya no se abre Vamos a suponer que parí de nuevo Pero yo toqué el cuadro ese Y son una alarma ¿Qué onda? ¿Qué onda? Último intento Y cortamos el video Porque ya me estoy cansando Eso En serio Vamos rápido Vamos rápido Vamos a hacer la linterna Estaba por acá Acá está la linterna Esto está hecho Esto está hecho Yo toqué esto No sé que no puedo tocar esas cosas En serio Acabo de perder de nuevo No se me hayan interruptor para abrir otras puertas ¿Y qué? Tengo que tocarlos todos Vamos de nuevo Yo voy de nuevo Por mí no hay problema No, acá nos asustamos todos Callate Dame la linterna ¿Dónde estás? El juego se va a dar cuenta Que estoy trolleando El juego se va a dar cuenta Que estoy trolleando Y Uno, dos, tres Cuatro y cinco Son los dados Esto debe ser algún No me da miedo tocarlo ahora Toco el primero ¿Cuál toco? Decí un número Preparate Decí un número Uno El uno No sé No tengo ni puta idea de eso No lo voy a tocar más Pero me asusté mucho la primera vez Yo toqué el cuadro Y fue como Traumas Yo llevo media hora jugando esta mierda ¿Por qué me haces esto, Brian? No tomes nada No, quiero saber si nada Pero no lo No está la linterna No está la linterna Estaba ahí Me cambiaron de lugar a la linterna Esta no puede ser Me cambiaron de lugar a la linterna Son aleatorios Ah, ahí está Está ahí Los objetos son aleatorios Se van cambiando de lugar todo el tiempo No entiendo No nada Esta puerta se va a cerrar mágicamente Mira, se va a cerrar Sí Ya me lo sé de memoria Ahora va a acabar solo la caja musical No apagamos Nos damos la pinche ducha Se escucha los ruidos raros Y... Ya una vez que lo vas pillando así Te vas memorizando todo Ya va perdiendo el miedo Pero bueno También no sé dónde está la llave del auto Ni la tarjeta para abrir la otra puerta Ni nada Y sabemos que los cuadros esos no se tocan Pero bueno Espero que se esté escuchando bien el audio y todo Es como que... No sé Díganme que les parece este video Si quieren más videos así Por favor Bueno, ahora como que los objetos son aleatorios Puedo revisar acá Y entonces capaz No voy a entrar ahí No voy a entrar ahí Ahora va a decir ¿Lo puedo tocar? Te toco No pasa nada ¿Paso qué es? Me lo puedo agachar Ok Me lo puedo agachar Señor What? What? Déjame desaparecer Me lo voy a avisarme cuando estemos por cortar ¿No puedo tocar la compu? No Se me senten Dejame hacer un gameplay, ¿no? Bueno, pues ahí Bueno Me da un miedo tocar los cuadros ya Tocar los cuadros ahí que... Que tal uno funciona Por alguna razón Este no estaba Este muñeco no estaba antes Hola Este calicio ahí Tengo miedo A ver Esto no es una llave No me toca No Aquí no No Aquí no hay nada No Acabo de lavar los platos Tocó los platos y se acaban de lavar Lo estoy lavando parece Lo lavo muy fuertemente No puedo más con esto Lo siento yo, gente Yo no puedo seguir con esto Perdón En serio Vamos a dejar esto hasta acá Brian, perdóname Pero no puedo pasarme tu juego Otro día Lo vamos a terminar Si quieren Dejen en los comentarios Nos vemos Adiós Adiós Adiós